El máximo anotador no solo de Santa Ana sino del partido 17 puntos ya en su cuenta personal y aquí está el donqueo El donqueo Mientras vemos aquí otra vez el canastazo de Félix Rivera Esta primera mitad El equipo del Duarte ganando por margen de 8 puntos En la distancia más amplia del partido Félix Rivera ahora apareciendo con este triple a su salud Aguamaría 28 para el San Vicente Atacar Félix Su movimiento el boricua sacó la derecha Vieron que el canasto No puede encestar y entonces aquí aparece Félix Rivera Oliver frente a todos, falló, la tiene Rivera Delante está Carter, estaba palomeando, la tiene 20 puntos para James Stanback Su mejor partido ofensivo Carter Félix Rivera Félix Rivera ahora nacía de baloncesto superior con refuerzos Félix Rivera con su tiro bastante Duarte de ahorros y préstamos adaptados a tus necesidades Último cuarto del partido Dominando el equipo de Máximo Gómez en este momento Perdón, San Martín de Pogres Máximo Gómez con el balón Félix Rivera El jumper de media y el canasto para Félix Rivera Van de reserva Yassel Pérez Nacía Carter Adelantado con Félix Rivera que estaba solo Entró fácil El equipo campeón de Santana el año pasado Tienen en la banca O sea que este partido Ha sido mejor El canasto de Félix Rivera ahora Llegó hasta abajo pero falla El rebote lo tiene Félix Rivera Rivera con el amague Edgar la vio muy bien con Rivera El donqueo Agua derecha frente a todos Falló pero venía a volar Yo creo que con el dominio que se ha visto De Máximo Gómez Y lo que está ocurriendo en este último cuarto Es difícil Pero San Vicente tiene opciones ofensivas Para tratar de regresar Félix Fuera de su zona de confort Se giró Dos jugadores defensivos Llegó